Y a todos los presentes autoridades, académicos y amigos profesionales que hoy nos acompañan en este especial día para Diseño UCEDD. A nombre de la Facultad de Escritura, Diseño y Estudios Urbanos y la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile, les damos la más propia memoria a la conferencia de utilidades y rupturas del discurso proyectual a cargo de William Cielo, diseñador, teórico y docente de diseño, inspiración para toda una generación. En esta ocasión, además, se inaugura en nuestra escuela la Cátedra Ion Cielo, Diseño para Futuros Posibles, que tiene como objetivo honrar el trabajo y la trayectoria del diseñador Ion Cielo en Latinoamérica, en Chile y en la Universidad Católica, así como ampliar el conocimiento y la reflexión interdisciplinaria sobre el rol social y político del diseño. Para comenzar, hará uso de la palabra el director de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, Martín Tirol. Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas e inclusiones que han hecho posible la conferencia Más de la Historia Comercial de William Cielo y saludar cordialmente a todas las autoridades hoy presentes. Quiero agradecer a Verena Limcu, directora del Geotek Institute, por apoyar esta actividad y quiero saludar muy cordialmente a todos los integrantes del diseño de INTEC que están aquí presentes. A Erika Almona, Jessy Sintolesi, Pepa Fonsea, Lucía Rotman, Guillermo Candevilla, Pedro Domanchis, Alfonso Gómez, Fernando Chulz, Rodrigo Bóquer, Werner Sen, Michael Weiss, Gustavo Sintolesi, Sergio Humada, Edwin Weissner y Mario Carvajal. Muchas gracias por su presencia. En particular, quiero agradecer a los juradores de la exposición Cómo diseñar una revolución Hugo Palmarola, Ed Medina y Pedro Ignacio López, que por medio de esta magistral muestra no solo documenta un momento trascendental en la historia del diseño de Chile, sino también instala una interpelación al mundo del diseño y del trabajo proyectual en general, al preguntarnos una y otra vez qué rol cumple el diseño actualmente en la generación de bienestar social y medio oriental. Qué rol puede desplegar el diseño latinoamericano en la creación de futuros más justos. La obra de Windows 7 sin duda es central para comprender y explorar las capacidades del diseño en el desarrollo de sociedades más justas, quien además ha mantenido profundos y significativos vínculos profesionales y académicos con Chile, con muchos de aquí presentes, y Latinoamérica. En este contexto, hemos querido aprovechar la presencia de Windows 7 hoy en diseño, UCED, para inaugurar la cátedra Windows 7, diseño para futuros posibles. Esta cátedra tiene por objetivo honrar la trayectoria del diseñador UCED en Latinoamérica, en Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, buscando ampliar el conocimiento y la reflexión interdisciplinaria sobre el rol social y político del diseño. Ante el agotamiento de las narrativas para la generación de presentes alternativos, esta cátedra busca constituir un espacio anual para la exploración y construcción de escenarios para futuros posibles, inspirando a estudiantes, académicos, profesionales y distintas comunidades a adoptar una perspectiva crítica, situada y plural del diseño. Desde la pregunta de cómo los diseñadores pueden ser agentes de cambio y protagonizar los proyectos de futuro, esta cátedra se propone explorar las herramientas para la producción de futuros coherentes con los desafíos planetarios. El diseño es un campo en permanente evolución y redefinición y enfrenta importantes desafíos éticos ante la sociedad del consumo, la automatización y la crisis ecológica global. En este contexto, esta cátedra busca ofrecer una plataforma para examinar las prácticas, perspectivas e innovaciones en el campo del diseño, involucrándose en la construcción y futuros posibles en el plano social, medioambiental y tecnológico. A través de las actividades que acogerá esta cátedra, Gizemiuset busca expandir el intercambio de conocimientos, conceptos y metodologías desde la vanguardia del sur global. Buscaremos expandir las instancias de aprendizaje, experimentación y co-creación desde el saber del diseño. La cátedra, en suma, aspira a profundizar críticamente en áreas de vanguardia del diseño y del diálogo interseminario. Esta cátedra contará con un invitado especial, nacional o internacional, que visitará la escuela de diseño durante una semana, permitiendo a los estudiantes profundizar en experiencias del diseño con un potencial transformador. Es un honor que Gizemiuset haya aceptado que esta cátedra se cree en su nombre y estamos seguros que será un honor para los futuros catedráticos y catedráticas que visitarán Chile en esta instancia. Desde la Escuela de Diseño estamos muy agradecidos de la oportunidad de reflexionar sobre nuestro pasado, presente y futuro. Y de la presencia de personas que ya están en la historia del diseño y que serán la base para que futuros diseñadores, arquitectos, ingenieros, cientistas sociales, artistas, piensen el futuro de nuestro mundo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Verena Lenkul, soy la directora del Goethe-Institut en Chile. Para quienes que no lo conocen, el Goethe-Institut es la institución cultural de Alemania dedicada a la cooperación internacional, que actualmente cuenta con 158 seres en todo el mundo, en casi 100 países. En Chile ya estamos hace 70 años. Durante la dictadura, el Instituto, ubicado en esos años en Calle Esmeralda, tuvo un rol importantísimo. Era un lugar libre de expresión que dio difugio y protección a muchas personas. Esto es algo que escucho diariamente. Desde que llegué a Chile hace dos años y medio. Por eso, para nosotros, este año es un año muy, muy importante, en el que conmemoramos con nuestra programación cultural los 50 años del golpe de Estado. Se llama Memoria, Arte y Futuro. Estamos convencidos de que para entender nuestro presente, para entendernos entre nosotros, debemos encontrarnos, escuchar y revisar las historias individuales y colectivas. Justamente así fue que nos sumamos a este proyecto. Se nos acercaron Pedro Ignacio Alonso, Hugo Pairola y Ene Medina, para presentarnos el proyecto de exhibición Cómo diseñar una revolución. Nos contaron de Saibacin y el programa de diseño del gobierno de Salvador Allende. Yo supe de Saibacin, de Intec y Gui Boncieper, y nos interesó de MIA. También visité a Agroconcieper y Silvia Fernández en Argentina y conocí más detalles de una vida muy impresionante. Fui estudió y luego impartió clases en la Bochschule für Gestaltung de Ulm, una universidad experimental referente de diseño en el mundo. Tras su siedle, llega a Chile, donde luego de unos años girará el área de diseño industrial de Intec, desarrollando proyectos con un maravilloso equipo. Varios se encuentran hoy aquí. Eso nos alegra mucho. Y también podemos escuchar sobre su experiencia en el conversatorio de mañana en este mismo lugar. Para nosotros ha sido emocionante conocer un poquito de estas historias personales y de las motivaciones que un gran grupo de expertos y expertas entregó a un proyecto tan innovador, con tanta convicción. Y estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestro invitado Vigón Siete. Muchísimas gracias a ti, Gui, por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias también a los curadores por invitarnos a ser parte de un proyecto tan especial. Y a todos quienes lo han hecho posible. La Universidad Católica, el Centro Cultural de la Alameda, el MIT, el Ministerio de Ciencia y el equipo Böte, sobre todo Fernanda Fábrega, Pilar Vargas, Manuela Meje, Bárbara García y Patricia del Cácero. Los invitamos también a visitar la exhibición, a participar de todas las charlas y conversatorios, incluido la de nuestra invitada Silvia Fernández, el martes 12 en este mismo campo. que les guste. Gracias. Muchas gracias, Elena. Para continuar, como preámbulo de lo que será la tarde del año 2007, Hugo Palmarola, académico de la Escuela y uno de los curadores de la exposición Cómo diseñar una reproducción, hará uso de la palabra. Muchas gracias por venir el día de hoy, por aceptar mi invitación a este evento. Antes de empezar, quería agradecer a las invitadas, esto lo del día de hoy, la exposición del Centro Cultural de la Moneda, agradecer a IET, al Ministerio de Ciencia y Ministerio de Cultura, a la Universidad Católica, muy especialmente a Martín Tironi, el decano Mario Rubilla, también, y el rector Ignacio Sánchez. Agradecer, evidentemente, muy especialmente a Wigan Siepe, y a todos los integrantes también del Grupo de Diseño Industrial y de Diseño Gráfico de INTEC, a los que les voy a dedicar también algunas palabras. Durante la Unidad Popular, el área de diseño industrial de INTEC tuvo la misión de contribuir a superar la dependencia tecnológica del país, desarrollando proyectos multidisciplinarios para la industria manufacturera. Se enfocó en racionalizar productos para reducir y estandarizar la variedad de modelos, en ese momento, intentando revertir la lógica capitalista basada en la creación de muchos modelos de corta duración. Sus productos se orientaron hacia las necesidades mayoritarias de la población y a sustituir importaciones en bienes de capital y bienes durables, simplificando su producción, mejorando su calidad de uso, buscando más ampliamente inaugurar una cultura material industrial industrial propia. Estos proyectos de la llamada vía chilena al socialismo tomaron el referente pragmático de la Escuela de Diseño de ULT, intentando también proyectos, influenciando también, perdón, proyectos de diseño gráfico local. En un país con una escasa tradición empresarial de innovación en productos, INTEC generó desde el Estado un inédito foco de innovación tecnológica y, de paso, fue la primera experiencia internacional de un diseño socialista democrático. Participaron de estos proyectos los integrantes del área de diseño industrial del Comité de Investigaciones Tecnológicas de Chile, INTEC, dependiente de la Corporación de Fomento a la Producción, Corfo, Wimbledon Sieper, jefe del área de diseño industrial, Guillermo Capdevila, Pedro Domansi, Alfonso Gómez, Fernando Chultz, Rodrigo Walker, Berner Sen, Michael Weiss, Gustavo Sintolesi, Sergio Ahumada, Evelyn Weissner, Mario Carvajal. El Plan Nacional de Leche, símbolo del enfoque integral y holístico sobre la salud pública del Gobierno de Salvador Allende, tuvo un alto impacto en la infancia, en el estado de desnutrición y en riesgo vital. El primer año se distribuyeron 48 millones de kilos de leche en polvo, cuatro veces la cantidad anual del Gobierno anterior. El área de diseño industrial de INTEC y las diseñadoras gráficas también de INTEC participaron de estos proyectos, que se exponen también en la muestra que estamos realizando en el Centro Cultural La Moneda. La reconstrucción de la Sala de Operaciones del proyecto 5 Cybersyn, en su exposición en este Centro Cultural, adquiere, por otro lado, un especial significado hoy, al situarse en las inmediaciones del histórico Palacio de la Maonea, edificio donde esta sala se instalaría hace 50 años. Esta sala de operaciones, así como las obras de la exposición, son piezas concretas, no utopías, que construyeron, o constituyeron, perdón, herramientas materiales y visuales de las relaciones sociales y políticas del episodio inédito de la vía chilena socialista y del Gobierno del Presidente Salvador Allán. En el proyecto de la Sala de Operaciones, que fue gestada también por Fernando Flores y Stafford Beer, y dirigida por Raúl Espejo, que contamos también con su presencia el día de hoy, en el posterior conversatorio, junto a Raúl Carlos Sena y Alfonso Reyes. Lo más importante de esta sala fue hacer disponible la toma de decisiones, basada en datos de fábricas producidos por científicos. Su visualización simplificada fue presentada en pantallas para poder interactuar con ellas. Su diseño, este diseño visual, fue creado por estudiantes en ese momento de la Universidad de Chile, del área del diseño industrial, y por estudiantes también, mujeres de la Universidad Católica. Y especialmente significativo, también va a haber contado con su apoyo y su entusiasmo en la realización de este proyecto que recrea y reconstruye lo que ellos hicieron hace 50 años. Wibon Sieppe, a quien me gustaría comentar un poco su trayectoria, estudió en la Escuela Superior de Diseño de la ciudad de Urno, siendo luego profesor de la misma institución, y desde 1968 comenzó ya a trabajar en Latinoamérica como diseñador y consultor en Chile, donde hizo clases en la Universidad Católica, en la Escuela de Ingeniería, y posteriormente participó en los proyectos de serpoteca, en la parte final de Eduardo Fremontalda, del gobierno de Fremontalda, y luego, como había mencionado, dirigió el área de diseño industrial de Intel. Fue luego a Argentina y luego a Brasil a participar también y liderar distintos proyectos. Participó también en proyectos en California, en Alemania, posteriormente. En el área específica de diseño industrial, desarrolló proyectos de diseño industrial perintec, desarrolló proyectos especialmente significativos para productos populares de calidad, además, como habíamos mencionado, de liderar el diseño de la sala de operaciones. Sus publicaciones al día de hoy son un importante referente de la teoría del diseño. En esta conferencia, Uibon Sipa analizará la vigencia del pensamiento utópico desde la perspectiva proyectual, abordando temas que surgieron y prevalecieron en la historia del diseño desde 1950 a nuestra actualidad. Uibon, profesor Uibon Sipa, bienvenido y muchas gracias por su invitación. Agradezco a las autoridades culturales y académicas por la invitación de participar en los actos conmemorativos en honor de Salvador Allende y su proyecto político-social. Hablaré en esta oportunidad sobre los aspectos de diseño que no se ve. Estos casos que me encuentro ahora no se ve exactamente reconocidos en la sala de exposición en la moneda. Les pido comprensión por utilizar esta opinión pública de agradecer a los integrantes del grupo policial y gráfico del INTEQ de aquel tiempo. Mayoritariamente el grupo era compuesto por personas de género masculino. No hay que sorprenderse por esto en una institución de investigación científica y tecnológica en los cuales las mujeres no entran tan fácilmente. Es sabido eso. Pero quiero destacar el rol fundamental que jugaran las cuatro diseñadoras gráficas recién graduadas o todavía no graduadas en la universidad católica de aquel tiempo que jugaron un papel fundamental para el éxito de este proyecto visualizando información en una sala de decisiones del gobierno. Esto no era lo que los brasileños llaman pipoca, no era cosa chica. Tal vez ellos mismos no se daban cuenta que ocuparan un lugar de vanguardia, vanguardia en incendio gráfico de comunicación visual. Les permito dar un permiso de mandarlas personalmente. Se llaman Pepa Francia, Edi Carmona, Jessy Sintelesi y Lucía Gormalt. Nosotros dentro del grupo mayor nos referimos a ellas como las chicas. Después de esta corta introducción les paso a la parte formal de Yichava. He preparado un texto de más o menos cuatro mil palabras. Es decir, suficiente para cubrir una hora académica de una conferencia. Y voy a tratar de no exceder este tiempo. Obviamente agradezco a las autoridades culturales y académicas por la invitación. Hace unos meses recibí una carta, una invitación por parte de Guzalmarola y del Instituto de participar en este evento. Me dejaron abierto la selección del tema. Bueno, muy generoso diría, ¿no? Pero una doble de cabeza sobre que voy a hablar. Elabrando paso a paso las notas para esta conferencia y definiendo los contornos del texto me parecía oportuno poner el foco no tanto en la exposición de los diseños expuestos en el Centro Cultural de la Moneda, sino en los aspectos a primera vista no visibles. pues la historia de estos diseños tiene ramificaciones no comenzó cuando comenzó en 70 o 71 no en una prehistoria y estas ramificaciones relevan paso a paso mediante una investigación en el campo de la historia de las ideas que traté de captar con el título primero de teoría del diseño pero tenía mis graves dudas el diseño todavía es un campo muy inmaduro incipiente que no tiene una teoría tiene muchas otras cosas pero teoría no no en este momento teoría con rigor por tanto que casi funciona esto ahí está entonces en esta teoría del diseño opté por el título discurso proyectual es menos ambicioso continuidades y roturas no es una historia suave no es una historia cómoda hay bastante interrogantes y a veces duras todo eso es una sienda tengo un grande respeto por la tradición de las profesores de las profesiones particularmente la historia como no soy estudiador me interesa la historia pero no soy no tengo la formación suficiente para cumplir el rol de un investigador pensé hablar entonces sobre el discurso es menos ambicioso más moderno más confío a la tierra entonces voy ahora a las primeras bajo hace unos años dos años tres años me contactó un historiador de diseño posiblemente muy conocido también acá en inglés Clive Delmore él emigró a Estados Unidos donde enseña o enseñó en el Pratt Institute en el Paso School of Design en Nueva York y nosotros tuvimos un intercambio frecuente de cartas e-mails no lo conozco personalmente y él tampoco a mí entonces un día me escriben ex tempore una frase que me dijo perpleja en una carta abre la computadora mañana ve el mail que entró la caraposta y el tipo me dice the word burns and design fills y digo ¿qué quiere decir este tipo? entonces ahí hizo una traducción un intento de traducción el mundo arde el diseño obitial o como mi ex alumno de Alemania me explicó en inglés la palabra burn o fiddle tiene dos significados no solamente tocar el violín no significa también juguetear es decir pasarse por las damas bueno cuando leía este texto no me sentía muy 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 cómodo diría francamente pero como utilizarlo para esta introducción mis reflexiones entonces se inscriben en un evento de construcción de la historia de memoria de Vicente en una fase histórica chilena densa de grandes alteraciones no solamente en Chile sino mundiales después de decidir o decir que en aquel momento Chile estaba en la vanguardia la vanguardia mundial no solamente en el sector político social y me siento prácticamente orgulloso y agradecido por haber tenido la oportunidad de participar con mis conocimientos y prácticas con este proyecto en manera marginal modesto pero sin embargo está presente en la historia de Chile en áreas afines al diseño como el arte la literatura la música la investigación histórica ya se han hecho continuaciones por lo tanto mi charla es una modesta continuación a estos empeños May y Leva York alcancen esquemáticamente se distinguen dos interpretaciones de lo que es historia y el rol de la memoria para la construcción de la historia memoria para la construcción de historia una se refiere al pasado tratándolo como un hecho terminado manifiesto en documentos como prueba de eventos pasados documentos que pueden ser recopilados ordenados activados activados y a lo mejor puesto a la disposición de forma digital otra interpretación de la historia se refiere a la historia no como suma de lo pasado sino como una realidad no concluida historia como realidad no concluida como espacio abierto de promesas no cumplidas memoria como espacio abierto al futuro así interpreto Michala que les voy a dar obviamente estas ideas no son originales mías no saliendo una lectura y particularmente quiero enfatizar la importancia que tenía para mí la lectura de un grande tal vez el más grande escritor alemán del habla alemana del siglo pasado altamente a mí que en el intento que me acudió en el intento de huir de los nazistas que invadían Francia donde se había refugiado se cometió suicidio al intento de pasar del sur de Francia en Portbú a España de ahí quería pasar a Portugal donde había conseguido un transporte para ir a Estados Unidos vía Cuba el locrata administrativo de aquel puesto de control de pasaportes vio sus argumentos y no dejó pasar entonces en esta noche Benjamín con el resto del grupo de unas 30 personas volvió al punto de partida y se subió y este escritor unas más grandes figuras filosóficas y escritoras del siglo pasado en alemán y no solamente yo diría en alemán escribía fabulosamente bien una envidia como escribía ese tipo entonces yo confieso la influencia que esta lectura no de diseño nada que ver con diseño porque él ni conocía la palabra diseño pero se hubiera interesado o seguro en su texto sobre Baudelaire en París del siglo XIX Capital del Mundo él enfatizó el rol del cambio de las ciudades a través de las rutinas de exposición de los negocios las calerías donde se exponían las mercadorías nuevas y esto fue un punto clave del cambio de la ciudad de la imagen de la ciudad y experiencias de la ciudad yo entonces voy a presentarles y exponer algunas observaciones fragmentarias no es nada sistemática mi chava me piden cualquier cosa de menos sistemática entonces estoy lejos esas observaciones de comentarios son lejos de la pretensión de exhaustividad son notas fragmentarias sobre los cambios del discurso proyectual durante las últimas siete décadas desde mi tiempo de estudiante hasta hoy de la de Pirozario entonces hablaré sobre las confrontaciones programáticas y políticas sus consensos y confrontaciones programáticas y políticas pues son los discursos en los cuales las actividades profesionales se desliegan por eso juegan un papel fundamental para la enseñanza y la práctica profesional del diciembre discursos no son un simple accesorio secundario a una actividad no lo son al contrario son un componente constitutivo por eso indispensable para cualquier proyectación discursos discursos son un elemento indespresable para cualquier acto de proyectación para eventuales malentendidos por las insidiosas ambigüedades de la palabra design o diseño conviene observar la diferencia conceptual entre el derivado del italiano vanguardia de la teoría de los italianos en italiano sin diferencia entre proyecto y proyectación cosas fundamentalmente diferentes entre la declaración de intenciones por un lado y por otro lado la implementación de estas intenciones es decir el salto de lo virtual a lo real esto no es media mía no esto es mi maestro grande maestro latinoamericano argentino que enseñó en las calendugas inventó de nuevo lo que es el curso básico nuevo post parrociano y el dudo tenía una ofensa decisiva en la concepción del diciendo como materia de enseñanza en una escuela nueva fuera del sistema de las unidades en ciclos uno establecidas el título de mi charla mi conferencia informal puede hacer pensar que se trata de una narrativa lineal de reflexiones pero como le dicen decir esto no es mi intención de ninguna manera prefiero en el marco del tiempo concedido no exceder los 60 minutos de ninguna manera no tiene nada lo cumplo 60 minutos de ningún minuto más entonces es una presentación fragmentaria con digresiones ocasionales un estilo abierto que no se encuadra en el esquema riguroso de una conferencia científica cuento con vuestra comprensión o indulgencia por esta preferencia personal mentiras durante décadas el diseño subsistió modestamente al margen de las disciplinas académicamente aprobadas y validadas en la actividad el término diseño o design en inglés goza de una ambiciosa asombrosa diversidad de significados y hasta aceptación aunque no faltan voces críticas o lecturas críticas y generalmente simplistas que equiparan el diseño con los operativos de marketing para promover la venta de productos de consumo en mercados ya sobresaturados particularmente en las industrias en los países del centro o core countries con los efectos negativos ecológicos y sociales cada vez más alarmantes para la resiliencia del planeta tierra y la viabilidad de una sociedad democrática con reservas para resistir a las tendencias autoritarias corrosivas para cualquier tipo de convivencia debido a la ilusidad semántica del diseño surgió una enorme variedad de posibles diseños nuevos términos a veces me preguntan ¿quién decide estos términos? ¿quién es el smart design? ¿quién es el diseño sucio? ¿qué es el diseño emocional? es un catálogo muy reducido que casi no pasa semanas en la cual no ocurre un nuevo diseño es una exploración demográfica del uso término diseño de golpe pasó a la vanguardia se abre el diseño se usa la palabra diseño del público hasta los políticos abre el diseño entonces esto es un síntoma de un cambio radical es un corte epistémico entre la fase anterior de esto los últimos unos 10 años y hoy en día agrega aquí algunos de la lista interminable la semana surge un nuevo tipo de diseño bueno el cómo se puede interpretar este fenómeno rarísimo de la margen el diseño pasó de golpe a ser una estrella concepto odiable no no ojalá no son nadie se siente como tentado a sentirse como estrella mucho menos lo que es sin adores entonces el concepto diseño está expuesto a una canibalización canibalización es usado como un insumo para una variedad cualquiera de fines sin preguntar por lo que implica este término en la mayoría de los casos se refiere más bien a la modalidad a la manera de relacionarse con la realidad que a la intervención concreta en forma de un proyecto en determinado área el término diseño resulta ser una moneda tan atractiva que una formulación como designer economy economía de diseñadores no parece excesiva aquí un screenshot y un site que encontré por casualidad preparando esta conferencia de un think tank tanque de ideas análisis generalmente de los países que piensan sobre el futuro entonces ahí hoy ya no esto era imposible decía hace 10 15 años imposible design economy sin sentido ahora si vean este artículo entiendo por qué de golpe el design es una tan atractiva y viendo cautelosamente este texto me dio cuenta qué es lo ataque que promueve o estos autores promueven ahí es y es un artículo para políticos políticos del gobierno prácticamente norteamericano es decir personas para pesada deciden lo que dice que esa señora a veces tiene una influencia indirecta en nuestra vida personal y entonces ahí detectó analizando ese texto con cautela por qué usa el término design que tiene que ver con esta cúpula de economistas y políticos y ahí descubrí lo que ellos quieren o que admiran estos señores estos miembros del think tank el tanque de ideas bulldozers de ideas como llaman esas asociaciones entonces lo que ellos admiran es la actitud de los presionadores como están expuestos y aceptan inseguridad no saben esa técnica sea prevaso a pesar de todo y esto aparentemente resulta muy atractivo por un nuevo enfoque en las relaciones políticas del gobierno norteamericano con la extranjera del mundo entonces preguntándose por las posibles razones de la atracción del término design se pueden recibir síntomas de una añoranza por una intervención concreta en la realidad añoranza por la invención concreta en la realidad diferente de una intención idad simbólica ahora bien esta creciente heterogeneidad y vivacidad podría considerarse como un síntoma de vitalidad y dinamismo de consolidación de ampliación y diferenciación de la oferta de servicios bajo la bandera del diseño pero también refuerza una preocupación pues la identidad de una profesión y particularmente la identidad del diseño como profesión puede verse socavada y hasta diluida de manera tal que al final todo se llama diseño lo que no sería un problema no sería un problema si uno no se olvida de la esencia del diseño que es el proyecto en el sentido de intervención concreta en la realidad diseño intervención concreta en la realidad ahora ¿cómo se explica este auge de de las maneras de crear un lazo con el diseño porque de golpe es de moda o casi una moda de llamar calqueatria relacionada con el diseño insólito esto impensable hace 20 años atrás hoy en día hay un día por día un otro diseño el diseño si se transformó en un concepto atractivo por las zonas que había que analizar que no voy a hacer aquí ahora pero sería también una útil investigación saber por qué pasó esto y entiendo de esta manera la historia ahora entonces frente a esta multiplicación del diseño me pregunto por qué esta palabra ejerce tanta atracción y golpe y me pregunto es algo más que una moda pasajera una moda momentánea de corta duración por qué el termino design diseño emade una atracción que durante décadas anteriores no existía porque anteriormente durante décadas el diseño llevó una existencia marginal en el mejor en el es fechado a la estética de las cosas en comillas cosas bonitas y efímeras una de las fuerzas motrices de la diversificación del termino diseño es es el diseño de crear sistemas de artefactos viables desde el punto de vista ecológico y social y la convicción que el diseño es o más modestamente puede ser una actividad ecosocialmente relevante y esto significa que es más allá de lo promovido por los tanques de pensamiento o bunkers como formadores dominantes del discurso indecido aquí una comunicación ambiciosa tal vez demasiado ambiciosa de uno de los grandes pensadores del diseño del siglo pasado y comienzo de este siglo en el año 1978 en una conferencia sobre la formación de los diseñadores y diseñadoras él escribió entonces casi siete años transformado él dice ofrece una reina interpretación de lo que se dice o la que se recordó dice así es publicado en la revista 1 que de aquí en un momento yo no era responsable eso más tarde era estudiante en un momento en el segundo año de los estudios no era ser matito de esta pesadilla entonces él decía el siguiente por eso decir que no perdió ninguna importancia a esta frase que es el gasto gnóstico muy gasto casi loco ¿no? ¿sabes qué es el loco que ya se dice el gobierno similante a los autores de policía médica uno de los más grandes poetas escritores líricos o demás en una entrevista le preguntaron ¿por qué le escribió hoy en día poesía? a lo cual a la tunda a la cual les salió básicamente sumamente locos escriben poesía hoy en día yo no diría eso somos locos para ser más modesta algo en esa dirección sí contramiento en pariá entonces ahí para un lado imagínase esto 70 años atrás el diseñador la diseñadora tocando los puntos fotográficos de nuestra civilización técnico industrial una locura de adhesión y uno pregunta ¿dónde? 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 ¿dónde los visitadores han tenido una vez la posibilidad de tocar puntos neurálgicos en la transnacional? son desagradables respetaciones pero el estadounidico el habló el señor y algo antes de por qué ejerza esto además hay otra cosa de lo final de esta clase donde en consecuencia los choques de intereses son a menudo irreconciliables esa cuenta le tratiza ese rol constructivo que el señor convierte no poca cosa por lo paso ahora es abuel del pájaro de los cantos del discurso colectual en los últimos siete décadas está lejos de mí pretender despegar un panorama completo inicialmente obtener un título panorama del discurso del seco no 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 alcanza mi energía y mis encerras no alcanzan esto sino más más que más que dos meses y hay que pasar de más a lo sumo entonces presento un es concepto de rasgos generales sin seleccionando algunos términos claves para caracterizar los discursos y preparar una lista de algunos términos usados en el discurso por el cual desde los años 50 hasta pasando décadas hasta hoy terminando con una conclusión abierta no tengo una respuesta definida es una es una es una observación y reflexiones repito no es una vista completa sino una selección de temáticas que en determinado momento adquirían relevancia además como ya mencioné prefiero hablar sobre el discurso proiectual en vez de la teoría del diseño porque la armadura teórica del diseño es muy flajada y muy frágil todavía para écaras para seriamente persiguida y serio 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 en serio y serio y serio y serio entonces lesiones diestómicas una lista no exhaustiva cuando no era estudiante en el año 50 encontré en las enseñanzas un curso de un referencia a un título de un libro de Max el cual me refiero posteriormente pero a partir de esto si hubo después en los años 60 la rocuna con la metodología en el bar con los mil de quizas de mala fama mala fama y corazón después de una lectura visual tecnología porque habla descoluminación y tercer mundo identidad cultural y artesanía ruidas ecológicas digitalización y interfaz diseño con perspectiva de género que no existía antes de los 90 no vas a decir desgraciado en estrescimiento diseño mediante la última inteligencia artificial y dejo abierto un currículum de carácter político ahí la tapa de este libro bien su hijo más que era un catálogo lo que es una balanza de los aspectos formales de la mitad del siglo XX una colección nace a hox se diría que forma los fenómenos formales en la naturaleza en ingeniería en las ciencias en las artes en la arquitectura si uno con qué seleccionó estas y bajo qué criterio no encontré que una fácil respuesta pero en las cuadernos comenzó en la segunda generación de los docentes de los docentes jóvenes comenzar a poner en cuestión de este informe y la énfasis en el concepto de forma del diseñador que era muy riescado en aquel tiempo porque en el fondo se interpretó el trabajo del diseñador como especializa en líneas formas en aspectos estéticos y más de un lado dicen no la estética es solamente una de los actores a tomar en cuenta en el diseño no necesariamente el domino honesto porque con una ira orgullosa no contaba nada con la cuerda en la postura digital y el otro lo saconiano más que grande licenador grande artista grande teórico no no tan más teórico no lo que escribió no 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 era la mejor cosa que lo que sabía hacer nadie nega la importancia que él tenía en la creación de las patreras que es uno de las co-fundadoras de este intento loco crear una post-tierra en animal cuando todo era destruida se explica la guerra la la necesidad de recuperar nuevamente de comenzar de ese cerro y no solamente metafóricamente sino realmente la ciudad de Buenos Aires era 80% destruido cuando yo regresé del campo en la ciudad en el cual vivía la necesidad de Níñez entré por el puerto en un marco y subiendo las niñas porque Kiel la ciudad en la cual vivía de Níñez era un puerto estratégico de submarinos alemanes imaginaban cómo eran movilados esto explica en parte por lo menos la necesidad de reconstruir o construir algo o que ahí se estaba destruido entonces en contra de esta interpretación de la importancia de la forma de la estética de la se alimentó un partido antemaglionado como representante de la generación de los entes de ese formato bien enfocado en aspectos formales estéticos sin lugar sin negar de ingrediente al diciembre pero no el ingrediente más decisivo o más importante no pensablemente es un co-factor pero no el factor de interna entonces en vez de recurrir a los términos de la historia del arte términos críticos de forma y estilo se recurrió al uso de un término nuevo que nunca se había hecho antes para caracterizar el señor un término artefacto de la antropología ahí surgió de arte y seguros que forman signos de un sabros material en los años 50 tres semánticos que se van a necesitar en las pocas comunicaciones oficiales no había un fin que se tenga mucho menos revista tres semánticas que se va a tener tres temáticas en las pocas comunicaciones la definición de los servicios y una licenciadora o un licenciador había tres temas de la ley no vendiendo esa lista de los servicios y una vez esa lista o no nada de la lista entonces me dice lo que hace la preocupación con la metodología entonces me dice lo que hace la preocupación con la metodología entonces la metodología conceptual durante una década y el tercer tema candente que era la apertura a las disciplinas científicas para consolidar la actuación y el tercer tema que no significa científico era la apertura a las disciplinas científicas significa simplemente aproximarse que no significa científicación de diseño de ninguna manera significa simplemente aproximarse a las disciplinas científicas para consolidar la actuación profesional lo que como yo decía no significa significación de diseño o hacer diseño de ciencia mucho menos significa aproximarse a las ciencias para abrir el horizonte para ver otras maneras como en fecón además las ciencias tienen una enorme ventaja tienen una noción teórica muy muy fuerte lo dice en el mundo entonces buscaban dónde podemos encontrar algún piso más seguro para pisar dónde encontrarse por lo tanto el interés en la metodología era comprensible esta pasión por la metodología para compensar o subsanar un déficit teórico convencible podía no haber comenzado entre los autores conocidos por sus aportes a la metodología y no cuento seguramente nada ustedes que con aquellos alumnos estudiaron una historia de diseño o no conocen es papas fritas viejas que le cuentan había un autor inglés Bruce Arthur un ingeniero de Provencia de Ingeniería que estudió un libro corto compacto con el título Métodos sistemáticos para diseñadores un éxito mundial yo creo que es el libro de diseño más publicado en traducciones hasta hoy ha sido publicado si no no estoy mal en forma de 25 idiomas diferentes esto no es cosa chica entonces tiene una fuerte influencia nosotros no peleamos con él no estamos ni conformes con él porque tenía ciertos puntos es una cosa que no nos convencieron y él mismo él mismo al final de la década se retiró o cambió su interés no habló más de metodología y vamos a ver por qué no lo hizo un otro es un esquema central de ese proceso proyectual de ese comienza con la programación de la colección de tantas hace un análisis una síntesis que sería el proyecto el desarrollo y por fin la comunicación son seis etapas de un trabajo tradicional de diseño bueno un otro autor no menos importante yo diría más importante al menos para mí mis estudiantes era otro autor americano un arquitecto que es John Jones él publicó en 64 un libro importantísimo que tiene establegente hasta hoy en día yo diría no en veces en la exigión no la más síntesis es la forma un boom en aquel tiempo éramos bívanos por la lectura de este texto pero sorpresivamente él se separó no habló más sobre después del libro sobre métodos de diseño ¿por qué no? tiene tanto éxito con esto ¿por qué? se enfrió su interés él se apoyó cuando detectó la aclarimización del tema métodos de diseño entonces terminó y escribió otros libros más importantes de esta vez de esta forma uno es sobre patterns es un concepto central pattern que yo diría para el diseño tiene la misma importancia como el concepto de la verdad de las ciencias no es poca cosa bueno paso otro tema al comienzo de la década de la sesenta se profundizó el desarrollo de sistemas de signos signos no verbales para la semilación en el espacio público y para la operación de instrumentos de máquinas esta expansión del campo de acción de las diseñadoras fue acompañada por estudios de la semiótica era un tema nuevo en el diseño la semiótica no se enseñaba mucho antes era un campo de literatura y filosofía pero no el diseño en el transcurso de los años se desarrolló lo que se llamó la semiótica visual y se amplió la letórica tradicional verbal centrada en el lenguaje a otro aspecto extra verbal a los signos visuales cine particular de publicidad y otros donde estas fuerzas de retórica se dicen presentes entonces en la retórica visual se comenzó a analizar la interacción entre lenguaje y signos no verbales obviamente la semiótica encontró con fuerte interés en la pulsidad la pulsidad es aquel dominio que explota sistemáticamente y con gran eficiencia las interacciones el poder de interacción visual y verbal un autor fundamental para crear este nuevo enfoque es este francés que era un catógrafo comenzó la catografía como la ciencia aplicada para visualizar condiciones geográficas es interesantísimo ver la historia de las mapas en las mapas de la expansión de ciertas culturas hasta hoy en día y hoy en día es un dominio central de la ciencia un nuevo campo entonces después de la publicación de este libro para nosotros no fue la biblia en la genótica gráfica o visual este libro tiene vigencia hasta hoy yo diría no es partido de la ansia no necesariamente un texto viejo es obsoleto al contrario se puede encontrar todavía perlas perlas no despreciables ahora paso a otro tema del discurso presentual la rebelión es lo que en las almas 60 y 70 en este debate esta rebelión es plantil en las universidades particularmente en Europa Estados Unidos y el resto del mundo surgió el término o el uso del término tercer mundo en relación al diseño antes no se hablaba sobre este diseño de tercer mundo tabú no sabía exactamente qué significaba esto inicialmente se llamaba el tercer mundo después otras denominaciones encuentro una cosa de característica casi racial hablando de países en desarrollo una ofensa profunda de de tercer mundo o los miembros de tercer mundo y hoy en día se habla del sur global ok sur global estas denominaciones han sido criticadas por tratar de captar una variedad heterogénea de realidades sobrenaturales a veces no tiene razón preguntarse el término sur global tiene algún sentido a pesar de una etiqueta generalista comienza por lo menos preguntarse porque se puede preguntar qué tienen por ejemplo países como Brasil y Eritrea en común nada pero eso es el concepto sur global hay que tomarlo con pensado admitiendo las debilidades del concepto sur global yo sigo usando el término periferial el término adecuado no que le guste pero me capta mejor lo que quiero decir del legaje que puso esta temática se encuadró inicialmente en el clima no en el clima en la realidad de la geografía es decir en la confrontación entre dos bloques políticos sociales países capitalistas versus países del bloque socialista ¿qué provocó el uso de este término? fueron los científicos sociales que denunciaron la escandalosa asimetría entre los intercambios financieros sobre todo entre países centrales y países periféricos con los cuales los países periféricos pierden continuamente no ganan nada y pierden todo mientras las riquezas se acumulan en un pequeño poniado de países centrales entonces por un lado los países explotadores de materia prima como soya cobre hierro carbón energía agua ahora va a llegar a esto va a ser en el grande mercadoría en el mercado del agua en el futuro el negocio para los vivos o algunos vivos por lo menos y materia prima en forma de recursos de alimentos trigo soya carne leche exportan de los países periféricos a los países centrales en desmedio financiero sobre todo para los países exportadores de materias primas que son justamente productos sin diseño eso es importante el potencial del diseño no ha sido utilizado por estos países periféricos y ese déficit yo me siento contento de haber podido participar en cierta fase de vida a que este esquema desastroso de intercambio se modificara por lo menos en algunos aspectos modestamente pero si se modificó o trató de modificar entonces que podemos ver que pasa está detrás de este contraste entre países centrales y países periféricos detrás de esto la crítica detrás de estos conceptos es una mayor ganancia de autonomía autonomía de decidir sobre un futuro que uno quiere tener por eso para mí el término autonomía es de central importancia para el diseño me interesa a través de mis actividades profesionales contribuir a la autonomía de ciertas situaciones una cosa puede ser muy amiguitosa bueno que sea así no me importa igual sigo entonces uff madonna mía yo no no mi mujer mi compañera me avisa que si el tiempo concedido madonna paso rápidamente de los años mía aquí tercer mundo periferia un autor importante small city fue un economista alemán que trabajó en Inglaterra un libro muy importante prácticamente en los países nórdicos fecia es un adorado economista después recientemente sobre identidad cultural un término muy usado lo encargea con discurso un evento de diseño latino-america y no solamente latino-america también hay otros países periféricos identidad que es la vida cultural y este francés o topólogo niega la importancia de identidad no tiene sus argumentos él no niega la diversidad cultural pero niega la importancia del concepto esencial es anti heideggeriano es profundamente antinazista no creer en entidades fijas no después vuelvo al tema clásico de castellano de ecología y diseño la esperanza proyectual de Tomás Madonado años setenta años setenta públicos hablando sobre diseño y teología un hecho casi no registrado no se cuenta hoy en día los agrolegistas cuando hablan sobre ambiente no había diseñadores no ambientalistas que usaban este término y ahora déjenme cinco minutos más ahí termino sobre este libro de Vino Gax Flores tiene un publicado de 86 tiene un interesantísimo subtítulo un libro sobre computadoras y comisión y el subtítulo un nuevo fundamento del diseño cuando vi esto ¿qué es eso? un nuevo fundamento del diseño si estos dos señores particularmente de Vino Gax quien enseñaba es el creador de la cátedra de informática en Stanford eso no es cosa simple ¿no? yo diría él dejó de enseñar informática y se dedicó a seminarios de teoría de lenguaje de Wittgenstein se volvió a la filosofía decía a las profesiones que profesionalmente piensan o aprendido a pensar entonces este mismo enfoque de 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 se amplió después en Stanford y es hoy en día que hace en Stanford ¿verdad? él es parte de esta cátedra de una disco segura él no puso la palabra design pues era razón que ignoro pero ya sabemos que él quiere ver diseño le fascina el diseño no por casualidad en su libro importantísimo con Fernando no por casualidad usa el término hacia una nueva teoría de diseño imagínense una nueva teoría de diseño es muy ambicioso señor entonces bueno entonces ahí se dice que usa el término genérico se explica por qué como informático y profesor de lingüística da tanta importancia al diseño deja abierto el diseño todavía enigmático y tal vez a bien que sea así porque no es tan fácil lidar con este concepto le va a costar algunos esfuerzos más bueno ahora eso sí debo mencionar este importantísimo economista que ustedes seguramente han confrontado en su vida personal en universidades en algunas discusiones economista austríaco Friedrich Hayek un padre del neoliberalismo uno de los padres del neoliberalismo cuando li este libro de esta frase terrífica la justicia social es una expresión completamente vacío sin sentido alguno está loco este señor pero sin embargo es uno de las grandes jefes de la nueva teoría económica clásica de economía clásica bueno voy ahora debo mencionar un otro tipo serio Jan Fantón seguramente los diseñadores gráficos de los que se conocen en los trabajos de él él tiene una muy buena definición o caracterización del diseño el diseñador o el diseñador o la diseñadora son intermediadores entre intereses públicos y intereses privados una brillante la establecencia que yo me voy a ver bueno después paso rápidamente de hacer las diferentes explicaciones y llego a la la onda actual que es la inteligencia artificial ¿no? yo tengo tres programas disponibles que voy a bajar verde ¿no? y hacer diseño y es increíble el poder de estos aparatitos ahí eso es como se puede es decir se hace diseño se hace proyecto se hace lectura sin diseñar sin dibujar solamente a través de comandos verbales esto es no es cosa chica y yo que la nueva generación está bien preparado sería bien verdad si se toma esto en serio yo no admiro eso yo creo estar mucho detrás de eso no pensado bien pero no importa es muy poderoso son instrumentos poderosísimos los cuales bien o mal usted o no uno tiene que ocuparse si no mejor dejar la profesión otro de las uno vuelve a los filósofos seguramente han han leído este autor que fue es un lingüista filósofo lingüista en Buckley y él fue instalado por la Rand Corporation nada menos de la Rand Corporation en Stanford escribió un libro crítico sobre inteligencia artificial y lo hizo y fue duro él what computers can't do una feroz reacción entre los informáticos por imaginarse y Pereira respondió con un libro what computers still can't do yo recibo y bueno no más pero son libros importantes que vale la pena leer y por fin cito este es un autor italiano Marco Delamo en su libro que yo hizo esta lectura es un libro como trasfondo de la preparación de Michal no hubiera hablado tan abiertamente sobre esas temáticas sin religio ese señor Marco Delamo sobre el dominio el concepto de dominación es la política como el dominio de relaciones dialécticas entre poder y emancipación política como dominio entre poder de la concentración entre poder y autonomía y el súbdito significativo la guerra invisible de los poderosos contra los súbditos lo que vivimos hoy bueno no hay este el cambio que debemos enfrentar de la salida de una cultura de la competencia y abrirse una cultura de convivencia aprender eso y terminando digo un enfoque egológico un enfoque ecológico siempre incluyendo la dimensión social y exigido mi tiempo y me pedí y si uno puede terminar ya termino ahora porque ya está entonces agradezco su atención y seguramente voy a elaborar estas notas pasan un adicto parece que me he ido más tiempo ¿no? si entran algunos meses ah ya mi compañera me recorda que debería agradecer eso si me sentí tocado por esto ¿no? agradecer a la cátedra por autores de creación de la cátedra a mi nombre esto es un gran honor yo destino confieso esto estoy con movido buenas gracias muchas gracias gracias gracias